Muy buenas noches, esto es El Deportivo, como toda la semana. Buenas noches, Gardo. Buenas noches, Roberto. Listo para hacer otra llamada del Deportivo, saludando a la gente que lo componen, a los pueblos que lo componen, perdón, Chilio Pélico, Alto Alegre, San Antonio, Elitín, Sintra y Chilibroste. Bueno, hoy ha habido doble jornada en el transcurso de la semana en cuanto a la Liga Belvillense, así que estamos pasando también todos los resultados, Gardo. Sí, doble fecha, hubo doble fecha, una entre semana y el fin de semana. Claro, vamos entonces con el fútbol infantil. ¿Qué sucedió con el fútbol infantil de Sintra, Gardo? Sí, hubo un solo encuentro nomás, con Taller Ballestero, allí en Ballestero, donde se imputó un solo encuentro en la quinta división, donde fue empate cero por cero, y donde en la próxima fecha, el próximo fin de semana, van a jugar nuevamente visitantes frente a Unión de Morrison. Así que una sola categoría, Ballestero. Ballestero que es creador de... Siempre estuvo todas las categorías del fútbol infantil. Una cantera de jugadores, qué lástima. Vamos ahora entonces con el fútbol infantil de San Antonio, Elitín. Defensores recibía a Central de Belville. Categoría 2009, ganó Central de 2 a 0. Categoría 2006, empataron 1 a 1. El gol de Defensores lo marcó Omar Enría. En categoría 2003, cayó Defensores también por 3 a 0. En quinta división, nueva derrota de Defensores, 7 a 0 perdió. Bueno, esto es lo que sucedía. Y en la próxima fecha, Defensores va a estar jugando con talleres de Ballestero, aparentemente acá. De local, nuevamente de local. Así que este es el informe que nos manda nuestro compañero de trabajo, allí el amigo Gutiérrez, el cual aprovechamos para mandarle un saludo. Lo hemos visto hoy, lo hemos visto que andaba trabajando. Le dedica mucho trabajo al TCR, Nahuel. Así que mil saludos para él.